Muy buenas tardes, nombre es Jorge Cortés Núñez, yo soy profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y es para mí un gran honor presentar al conferencista de hoy de la cátedra Rafael Lucas Rodríguez Caballero de la Escuela de Biología, esta es una actividad formal de la Escuela de Biología en honor a don Rafael Lucas que es uno de los profesores fundadores de la escuela y los que han estado ahí han visto que el edificio lleva el nombre de Rafael Lucas, un biólogo humanista realmente importante. Conferencista de hoy es el doctor William Everhart, él es profesor emérito de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, él nació en Boston, Massachusetts en Estados Unidos, se casó con Mary Jane West que la conocemos bien en la escuela también en 1967, tiene dos hijas y un hijo. Él hizo su bachillerato en Artes en Harvard College en 1961-1965 y posteriormente el trabajó el doctorado Trabajó en el doctorado en de la Escuela de Biología en 1965 a 1969 con el profesor Herbert W. Levi, un reconocido especialista de arañas. Posteriormente él trabajó terminando el doctorado, trabajó durante diez años en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, de 1969 a 1979. Y antes de eso, el profesor Carlos Valerio, uno de los más viejos de la escuela, lo recordaremos, organizó un curso sobre arañas de estilo de té en Cilcalacero y Palo Verde, al cual invitó a varias personas, entre eso a Don William, y fue la primera vez que él vino. Y son de esas cosas afortunadas que pasan porque en 1979 él empieza a trabajar en la Universidad de Costa Rica hasta el presente. En la Universidad de Costa Rica trabajaba medio tiempo y el otro medio tiempo en el Smithsonian Tropical Research Institute como uno de los biólogos de planta. Igual ahí, desde 1979 hasta el presente. Don William ha recibido una serie de honores. Uno es ser miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias desde el año 2000, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en el 2002, premio como maestro sobresaliente de la Sociedad de Comportamiento Animal en el 2010, miembro de la Sociedad de Comportamiento Animal en el 2012 y el premio Eugene Simon por logros sobresalientes de la Sociedad Internacional de Aracnología en el 2018. Los que lo conocemos, no nos sorprendemos de la cantidad de publicaciones que ha hecho, más de 250 artículos y capítulos de libros y además tres libros importantísimos en los temas de evolución y específicamente los que se ha dejado unir. Hoy vamos a oír un poco de eso. Y el primer libro es La selección sexual y la genitalia de animales en 1985. El segundo es Control Femenino, Selección sexual por escogencia crítica por las hembras en 1996. Y uno que acaba de salir, lo busqué en internet y se ve genial el libro que son Telas de Araña, Función, Comportamiento y Evolución de este año. Todos publicados por muy prestigiosas editoriales, la Harvard University Press, Princeton University Press y ahora este último de la Universidad de Chicago. Y como una nota personal quería terminar esta introducción diciendo que las conferencias y clases de don William siempre fueron muy instructivas e inspiradoras. Y siempre me llamaba la atención que arrancaba la conferencia planteando preguntas y durante toda la conferencia estaba planteando preguntas. Que hacía que todos los estudiantes y público no solo estén ahí sentados recibiendo información, pero que estén pensando en esas preguntas y en esas respuestas. Y con una habilidad impresionante, con una tiza en una pizarra, como iba haciendo esquemas y terminaba con un mensaje profundo e importante. Y le agradezco mucho a don William que haya aceptado esta invitación. Y le doy la palabra. Gracias, Jorge. A mí me tocó tratar de reemplazarlo. El primer semestre que estuve aquí, él daba el curso de evolución orgánica y yo trataba de reemplazarlo. Yo siempre estoy agradecido con la UCR por la oportunidad y privilegio de trabajar en la escuela, que fue mi casa académica para más de 35 años. Y a Costa Rica misma, por donde criamos nuestros hijos. Jorge y Laura me sugirieron que diera una charla a nivel público general y que en algún sentido una charla que podría ser una resumen o pintar algo de la historia mía de investigación aquí en Costa Rica. Y yo he tomado su consejo y traté de escoger una serie de tópicos para esta charla que me parecían particularmente extraños o bonitos. Mezclando cosas viejos, mezclando cosas viejas con cosas nuevas y básicamente ilustrando dos grandes temas. El primer tema es que en realidad trabajar acá en el trópico es súper emocionante, muy bonito y realmente ha sido un gran privilegio para mí. Y he escogido tópicos con la idea de hacer que esta charla sea medio entretenida y espero que ustedes disfruten tanto como yo disfruté preparándola. Y les digo desde la entrada que no voy a defraudar con la promesa sexy implícita en este título, que voy a ver un video que yo confío va a ser el video de sexo más explícito de toda su vida. Realmente aquí he trabajado con una serie de tópicos diferentes y realmente la única cosa que pongo aquí es para hacer resaltar que voy a estar hablando de una parte de lo que he hecho y particularmente sobre selección sexual. Primero sobre las armas y las peleas entre machos y después para hablar sobre aspectos de elección de la hembra. Para empezar, es muy justo recordar que es la selección sexual y Darwin en 1859, el libro del origen, él habla mucho de selección natural, que es básicamente ajustes a las condiciones ambientales de los organismos. Y selección sexual la guardó para un libro después y después de pensar mucho sobre problemas que había visto con la selección natural y se dio cuenta que hay otra clase de selección que ocurre, que básicamente es debido a competencia entre individuos del mismo sexo para acceso reproductivo a individuos del otro sexo. Entonces, entonces el uno es el uno es la selección natural, ajustes a indicators, selección sexual, ajuste a otros miembros del mismo sexo de la misma especie. Y estos ajustes tienen dos pintas o dos temas muy grandes. Uno es lucha directa entre macho y macho. Y segundo, elección de hembras. Básicamente a base de cortejos de los machos. Y ahora, esto no quiere avanzar. Ok. Y ahí está lo que pasa cuando el tipo de cosa que surge cuando hay competencia entre machos, se dan competencias directas, luchas directas, macho y macho. Y también, el macho trata de cortejarla con varios tipos de señales, arbitrarios o no, arbitrarios en el sentido de que él es bueno para sobrevivir o simplemente señales que son bellos y llamativos para las hembras. Entonces, yo voy a estar hablando de este segundo tipo de selección, selección sexual, que tiene estas dos facetas. Y la primera faceta viene de, o las primeras cosas que voy a hablar son unos ejemplos de luchas directas entre machos, tratando, como les digo, de escoger cosas que sean particularmente llamativas. El primer ejemplo viene de, no del sitio de estas fotos que es en Orinoquía de Venezuela, pero tiene una semejanza muy grande con este tribu de gente allá, en el cual los hombres hacen batallas estilizadas con palos. El uno se planta frente al otro y es estilizado en el sentido que hay una regla bastante fija. Nos enfrentamos, yo me quedo quieto y usted me da con todo que pueda con su palo en la cabeza. Y yo, entonces, usted tiene que quedarse quieto y yo le doy a usted un palazo. Y el que gane, pues, es cuando el otro ya no puede levantarse o ya dice que no más. Y como se ve en la foto ahí arriba, los hombres terminan con cicatrices muy impresionantes en la cabeza. Resulta que acá en, un poquito arriba de San Antonio Escazú, hay un cuculiónido, un abijón, que hacen peleas súper semejantes a las de Luciana Momi. A mano izquierda está una hembra que está taladrando, haciendo un hueco donde ella va a poner un huevo y atrás de ella es un macho. Y el macho, como usted ve, las patas primeras del macho son mucho más largas que las patas primeras de la hembra. Y tiene una expansión muy marcada en la punta, cosa muy extraña, cuya utilidad no se conocía. Resulta que ellos pelean casi igualito como los Yanomami, pero un poquito más civilizados, diría. Que un macho levanta las patas, el dibujo a la izquierda, el dibujo a, el otro se agacha y entonces él con las patas levantadas pega al otro. Y ahora cambian de papel, el de mano derecha levanta sus patas y el de mano izquierda se agacha aguantando el golpe. Y después de unos cuantos golpes, uno de los dos desiste y se va. Y el ganador pega con la hembra que está a poner un huevo. Y como se ve en el dibujo de abajo, esas masas en las puntas de las patas primeras, no son, no se usan como para golpear en el sentido de que no pegan al contrincante, sino aparentemente es una manera de darle un poco más masa a la tibia y hacer que el golpe sea más fuerte. Al fin y al cabo, nunca se ve ningún daño. Así que no están tambaleando, no están mareados, simplemente quien decide que no, pues se va. Ahora, ese aquí arriba de San Antonio Escazú, el próximo ejemplo es de un sitio igualmente no exótico aquí en Costa Rica, es de Parrita, en los palmares de Palma Africana, se encuentra este abejón, que tiene un diseño de cuerpo también muy, muy raro, muy extraño. Tiene un parco, en la foto de arriba, la flecha roja indica el sitio entre los dos cuernos, que son curvos, que tiene un hueco. Y como se ve, arriba, mano derecha, en la foto B, ese hueco da a un gran estuche dentro del cefalotórax, dentro del protórax del macho. Y los pleitos consisten en que los dos machos, el dibujo de arriba indica, dos machos que están ya empezando a pelear, cada macho inserta uno de sus cuernos en el estuche del contrincante. Y así se amarren los dos muy fuertemente. Hacen lo que aparentemente es una prueba de fuerza. Se retira y uno se va. Y otra vez, muy civilizado, no hay, nadie tiene problemas en admitir que perdió, como algunas personas tienen actualmente en las elecciones en los Estados Unidos. Simplemente cede y se va. Y resulta que cada, los machos de diferentes tamaños, de machos diferentes, tienen diferentes tamaños de cuernos y los con cuernos cortos tienen estuches chicos. Los con cuernos largos tienen estuches grandes. Eso quiere decir que el que está con un cuerno chico ni recibe el cuerno del macho grande. Y de hecho, los machos chicos no pelean o pelean muy poco y muy dispuestos a abandonar los pleitos. Menos que hay una complicación interesante que salió en este estudio. Si uno hace una gráfica del largo del protórax y el largo del cuerno, encuentra una relación positiva. Pero realmente son dos líneas diferentes. Hay en esta especie un dimorfismo entre machos, lo que se llaman los machos mayores y los machos menores. Y resulta que, asociado con esa diferencia, hay una diferencia en cuanto al comportamiento. Que básicamente la estrategia del macho, de los machos, es de patrullar el tronco o el sitio donde las hembras están poniendo huevos, buscando una hembra que está taladrando. Eso quiere decir que ella va a poner un huevo pronto. Y en esta familia, típicamente el último macho que copula antes de que ponga el huevo es el papá del hijo. Entonces, la idea del macho es encontrar una hembra, copularla, y ella está dispuesta a copular con quien sea el momento que llegue. Y después tratar de defenderla contra otro macho que viene. Y aquí hay una, bueno, aquí se ilustra un poco. Hay una trampa que hacen los machos chicos. Los machos chicos tienen un cuerno más chico, la línea de los chicos es abajo de la línea de los grandes. Y tienen un comportamiento de engaño a los machos grandes. Si es un chico que ya tiene una hembra y está, copuló con ella, está cuidándola, y llega un grande, el chico hace que está dispuesto a enfrentar al macho grande. Para enfrentarlos, enfrentarse, tiene que como medio agacharse y medio inclinarse un poco para que el cuerno del contrincante entre al hueco. Entonces, el grande llega, de una pues se pone a pelear, se agacha y se inclina. El chico se queda ahí, pero no se agacha. Y entonces el grande lo persigue. El chico corre. El grande vuelve a la hembra. Y ahora, en lugar de dejar que la interacción termine, muchas veces el macho chico vuelve, enfrenta otra vez el macho grande, desafía. El macho grande se agacha, se inclina, está listo. Y el chico otra vez no quiere pelear. Y poco a poco, se va quemando tiempo. Durante ese tiempo, la hembra está taladrando. Y a veces, el chico logra distraer el grande para tiempo suficiente para que la hembra ponga el huevo y ya se acabó. Ya no vale nada hasta que taladre un hueco. Entonces, además de tener estructuras dimórficas, tienen comportamiento dimórfico que hace compensar por sus tamaños más chicos. Entonces, de estos estudios así de estructuras especializadas como armas, se encontró una diversidad de diseños raros. Entonces, se vio que es esencial hacer observaciones directas de comportamiento en detalle para entender morfología. Se encontraban los dimorfismos entre individuos de la misma especie y del mismo sexo. Y se vio que aún cerca a San Antonio, aquí en Costa Rica, uno encontraba muestros muy interesantes. Mientras trabajaba con pleitos entre machos, también me interesaba interacciones macho y hembra. Y vuelvo a las ideas de Darwin para ilustrar el tipo de interacción que me interesaba. Si uno ve la parte arriba, antes de la cópula, lo que hizo Darwin era estudiar y pensar sobre pleitos entre machos y estudiar y pensar sobre la elección por la hembra, la elección clásica en donde la hembra discrimina entre machos y permite o no permite que un macho dado copule con ella. Después de Darwin, casi 100 años después del segundo libro de Darwin, la gente empezaba a darse cuenta que podía seguir la competencia entre machos aún después de que se había iniciado la cópula. O sea, aún después de que la hembra diga sí a un macho y permite que él empiece a copular, no está garantizado pues que ese macho vaya a ser el papá de sus hijos. Y exactamente como hay interacciones, pleitos entre machos, antes de la cópula podría haber lo que se llamaba competencia espermática entre los espermatozoides de los diferentes machos. Y también podría haber elección, lo que se llama elección críptica, porque para los criterios de Darwin esa elección era invisible, que discrimina entre machos para favorecer que uno sea papá y el otro no. Y este competencia espermática tiene varias maneras en las cuales se realice. Remover espermatozoides, diluir los espermatozoides de otros machos, hacer un tapón que tape a la hembra para que otros machos no puedan copular con ella, o matar espermatozoides de otros machos. Uno podría pensar que elección por la hembra no es factible ya demasiado tarde, pues ya el macho está copulando con ella y puede depositar sus espermatozoides y no hay chance pues para que ella escoja entre un macho y otro. Pero a pensarlo un poco mejor, uno se da cuenta que al contrario, hay muchas maneras en las cuales las hembras pueden discriminar entre machos, aun cuando hayan dejado copular uno. Básicamente la lista mano izquierda, el copular no necesariamente quiere decir inseminar, a veces no logra meter espermatozoides, y el inseminar, introducir espermatozoides no garantiza que vaya a fertilizar huevos, casi nunca se ponen los espermatozoides exactamente sobre los huevos dentro de la hembra. Y es común, mucho más común de lo que se apreciaba en el tiempo de Darwin, que las hembras copulen con varios machos, no con uno solo. Por lo tanto, pues copular no garantiza que vaya a engendrar hijos. Y la lista mano derecha muestra la multitud de cosas que pueden ser bajo control de la hembra, que van a afectar la posibilidad de que el macho gane o no gane su competencia con otros machos de ser papá de los hijos de esa hembra. Copular con otros machos, madurar los huevos, ovular, poner huevos pronto, transportar espermatozoides, cuidar, chinear, alimentar o matar espermatozoides, abortar lo que tiene ya con otro macho, cuidar el prole, tapones, digerir espermatozoides. Todas estas cosas son cosas que se sabe en algunas especies. Las hembras lo hacen y estos son procesos que pueden afectar la posibilidad de que el macho sea el papá de los hijos. Entonces, resulta que hay una gran lista de posibles maneras en las cuales las hembras afecten la posibilidad de que el macho sea el papá. Y en un sentido, pues, en mi mente equivale a una especie de liberación femenina, que la hembra tiene más control de los eventos que pasan dentro de su cuerpo, de lo que tenía sobre los eventos que ocurrieron antes. Por lo tanto, su elección después de que empiece la cópula puede ser mucho más determinante que la elección que ella tenga antes de la cópula misma. Entonces, es cierto que hay muchos mecanismos posibles de elección crítica, pero quedó en el aire una gran pregunta. ¿Es común esto o no? ¿Y cómo podría uno decidir que si es común o no la elección crítica de las hembras? Y la entrada que quiero describir para ustedes es que se encontró es la siguiente predicción. Que si es que el macho necesita inducir respuestas de las hembras, necesita que ella ovule, necesita que ella transporte espratos, o sea, necesita de todos esos diferentes procesos. La manera en la cual es, las maneras en las cuales machos inducen respuestas en las hembras, ya conocido, pues es cortejar. Entonces, se predijo que debe haber una especie de cortejo paradójico durante o después de la cópula. Y entonces, lo que voy a describir es una serie de estudios que trataban de contestar si existe este tipo de cortejo, si es raro o si es común. Y básicamente, la técnica giraba alrededor de vivir en el trópico, donde hay muchas especies que uno puede estudiar con relativa facilidad. Y todo el proceso, después de observar una especie, se me ocurrió un curso que se llamaba Opulas. Y en ese curso, bueno, era un grupo chico de, no recuerdo, cinco o diez muchachos y muchachas. Y la idea era de cada uno escogiera una especie, la única regla en cuanto a escogencia de especie, que era que no fuera humana, y observara cópulas en esa especie, y las filmara para que todos podían observar y opinar sobre si hubo o no hubo cortejo copulatorio. Y los criterios que se utilizaban fueron los que están listos aquí, que los detalles del comportamiento eran apropiados para estimular a la hembra. Hacer un, bueno, hacer un estímulo visual donde ella no puede ver, obviamente no contaba, pues, como un posible cortejo copulatorio. Se tenía que hacer, tenía que hacer un comportamiento que se repetía durante la cópula, que se diera en diferentes cópulas. Tenía que ser algo que no era para nada apropiado para ninguna otra función. Agarrar la hembra, prevenir su escape, defender contra ataques de otros machos, etcétera, o de hembra. El contexto no sugería otra función. Y para ser conservadores, no contamos movimientos de genitales, de los genitales. Entonces, yo les voy a mostrar una serie, realmente los ejemplos que les voy a mostrar no vienen de ese cursito. Y ese realmente era apenas el inicio de una larga colección, digamos, de ejemplos de estudios. Empiezo con esta mosca. Este es un estudio COVID-19. Confinado en la casa, hay mano derecha, está cada banderita, es donde hubo una mosca emergiendo del piso del pasto. Sí, con el vida de esta mosca. Como parásticos comiendo las larvas de hormigas. Las larvas de la mosca comen las larvas de las hormigas, pupan bajo el suelo, pero cuando llega el adulto, sale del suelo, trepa, se coloca en la punta de una hoja, y ahora expande las alas, endereza la cutícula. Esta es una hembra, aquí está el ovipositor, y cuando es hembra, suelta aparentemente una feromona que atrae a machos. Y los machos siempre vienen de viento abajo, entonces muy probablemente es una feromona. Ok, un macho recién llegado, la hembra apenas ya inflando las alas, machos amarillos, la hembra bonita. Más tarde va a ser un rojo más oscuro, a principios como un poquito rosada. El ovipositor todavía extendido, el macho no puede copular con ella cuando están en esta todavía. Y aquí un poco más tarde, ya las alas expandidas, y todavía el ovipositor afuera, el macho rozando sobre el ovipositor con la punta de su abdomen. Y cuando al fin logra copular, y ahora está acoplado la genitalia, él hace algunas actividades, una de las cuales se hubiera contado en ese cursillo, y dos otros que son, también se los voy a ilustrar, y aprieta con la genitalia de él en una forma rítmica. Y para, digamos, caso en vídeo de muchos machos de otra especie, copula hasta 17 veces seguidas con la misma hembra ahí en el prado. Ok, la primera cosa que les voy a mostrar es la frotada con la pata 2, y va a haber un vídeo, y el vídeo muestra una pareja que no está acopulando, solamente él hace las mismas frotadas antes del aparamiento, y mientras ya está acopulando. Entonces, aquí empieza el vídeo, usted localiza la pata mediana del macho que está sobre el lado del abdomen de ella, y va a verlo frotar. Ahí está. ¡Wip, whip! Esa es la frotada que hace. Ahora lo paso otra vez para que lo capte. Ahora sí, hace la frotada. Entonces, estos hacen y también les ilustro los apretones con los genitales. El macho está arriba, bueno, están codificados de color. El macho es amarillo, la hembra lojita. Hombre, yo tengo dificultad que pueden encontrar hacer apretones rítmicos. Estos son eventos colificados, y lo que se nota y lo que se nota es que los apretones están las líneas negras gruesas, son muy rítmicas y muy repetidas. La primera es la pareja de 17 cópulas y también hay otros patrones complejos. No vale la pena entrar en detalles aquí. Lo que simplemente quiero ilustrar es que los movimientos de la genitalia son rítmicos y, o sea, apropiados para estimular. Otro ejemplo, estos también cerca de San Antonio Esquezú en Pico Blanco, dos especies de abejones y pintados en gris son las patas del macho que están encima de la hembra, dos especies y los machos durante la cópula hacen unas frotadas rítmicas de diferentes partes del cuerpo de la hembra. La de mano izquierda frota las patas de la hembra, la de mano derecha frota las patas y también frota los elitros de la hembra. El dibujo en el centro y el dibujo mano derecha y los gráficos ilustran los ritmos de estos comportamientos. Todavía otra, esta se ve en el bosquecito de biología, una mosca de la familia Stratiomiri y el ciclo de vida o el comportamiento sexual de estos es lo siguiente. Bueno, ciclo de vida, las larvas se crían en material vegetal en descomposición pero muy recientemente muerto y uno los puede atraer chapeando y haciendo una pila de maleza y vienen estas moscas. Los machos patrullan sobre la pila y persiguen cualquier otra mosca de su tamaño que encuentren y a veces es una hembra bueno, si es macho pues se aleja siguen patrullando patrullando al fin llega una hembra y alguien la agarra en el aire y el momento que agarre en el aire empieza a copular de tal forma que cuando se ateriza y ella inmediatamente se ateriza cuando tiene un macho prendido ya están copulando y paradójicamente exactamente como se predicía que iba a pasar si hay elección crítica el macho empieza a cortejar ya que ateriza la hembra hay varios tipos de cortejo uno de los cuales está ilustrado a mano derecha golpea la golpeada a la cabeza también toquetea las antenas y tan pronto que termina la la copula que dura como dos minutos la hembra se mete en la pila y pone huevos dentro de la pila y esto dio lugar a un estudio posterior de otro género de la de la misma familia en donde esto era de la vía barbosa donde ella encontró los el último macho que copula una hembra fertiliza la mayoría de los huevos que ella pone después de la última copula y que el macho en esta especie corteja no con las golpeándole con las patas delanteras en la cabeza sino copulan cola a cola como aquí y el macho corteja con las patas terceras que son sexualmente dimórficas y Flavia modificó las patas de los machos de tal forma que no podían cortejar y encontró que cuando no recibió un cortejo copulatorio la hembra no puso huevos inmediatamente después de la copula o sea el el cortejo de las patas traseras induce a la hembra a poner huevos y es uno de los tipos de comportamientos que podría dar precisamente elección crítica aquí un caso todavía un poquito más complejo una provinencia de los animales aún más cotidiano estas son arañas las patas no están en los dibujos que fueron colectadas bajo las mesas en el 170 y resulta que el macho o tres cortejan durante la copula y es un poquito más complicado de los anteriores el macho vibra el abdomen y también tuerce los genitales mientras están dentro del abdomen de la hembra esta pareja está copulando y estas es todo este proceso esta cosa aquí es el gran genital del macho y son súper poderosos son los masas de músculos más grandes de todo su cuerpo están en sus peripalpos entonces les voy a pasar un video este video hecho por Alfredo Perete cuando estaba visitando acá en Costa Rica y lo que quiero que que vean es la dos cosas lo de arriba esta parte aquí es el la genitalia del macho y esto es el peripalpo de la hembra ustedes van a ver lo paso atrás los peripalpos van a torzar hacer torsiones y apretones y los peripalpos de la hembra van a frotar contra en el chelizo y chillar con eso chilla ok vamos a ver yo le voy cantando cuando pueden fijarse en los peripalpos de la hembra ahí abajo chilla chilla ese es chillar y inmediatamente después de que chilla él relaja los peripalpos está apretado relaja aprieta vibra el abdomen es otra cosa chilla chilla suelta él deja de apretar y ahora vuelve a apretar chilla y él suelta otra vez entonces uno ve este yo no soy capaz de parar esta ok lo que se encontró fue que se tuvieron machos algunos de los cuales eran esterilizados y otros no y así se podía determinar esterilizados en el sentido de que tenía espermatozoides pero los espermatozoides eran inactivados por rayos X entonces se encontró que por un lado el macho si ella copuló con dos machos el que hacía más apretones obtuvo más paternidad se encontró también que cuando chillaba la hembra era más común que chilla durante apretones que entre apretones que era más común que chillara cuando el apretón duró más y que también estuvo básicamente cuando chilló aumentó la probabilidad de que el macho terminara el apretón y resumiendo esos datos el sentido del chillido de la hembra aparentemente es por favor no me apriete y resulta que si el macho cooperaba más cuando ella chillaba también obtuvo mayor paternidad sí entonces resultó pues una especie de encrucijada para los pobres machos aprieto no porque si aprieto mucho tengo más chances de paternidad pero si yo dejo de apretar en los momentitos cuando la hembra quiere aumente todavía más mi paternidad entonces una especie de diálogo pues entre entre los dos mientras copulaba así pues se acumulaban estudios y al fin yo tenía 131 especies de insectos y arañas un montón de géneros diferentes de diferentes familias y de esos 131 81% producían cortejos copuratorios y si se contaba en Italia 89% entonces de toda esa acumulación se contestó la pregunta planteada las sexes después del inicio de la copula debe ser muy común porque estas especies fueron escogidas pura chiripa pues lo que podía observar con facilidad nada más la elección críptica aparentemente es muy común pensando en eso yo pasaba a pensar sobre los mismos genitales y yo veía que la genitalia los genitales de los machos suelen ser muy exóticos muy especiales dibujo pinta hemipenes de ocho especies de un género de culebra ilustrando lo elaborado y también otra cosa que es típica que son diferentes aún en especies muy relacionadas entre sí divergen rápidamente y esto es un patrón que se dan nematodos se dan mamíferos se da casi en grupo que sea que tenga inseminación interna entonces me preguntaba si fuera que los genitales de los machos están bajo selección por la elección críptica de la hembra y que todas esas elaboraciones paralógicas tienen la función de realizar cortejos copulatorios y entonces empezaba a mirar algunas especies yo voy a pasar unas pocas como ilustración en algunas esta bueno otra de San Antonio es casú de una mosca que tiene larvas en la quebrada al lado de la casa la genitalia del macho las flechas rojas indican en cada una de ellas lo que equivale pues al palito de un guiro genitalico que frota contra una superficie corrugada y durante la cópula pues el macho pasa como se ve en el gráfico aquí abajo en una forma muy estilizada ratitos de chillar ratito silencio ratito chillar silencio chillar silencio chillar y así durante toda la cópula entonces había unos casos así tan obvios de estimulación que ni había mucho que discutir pero en en otros era mucho más sutil y en esta próxima especie jugó un gran papel Daniel en en el estudio es de estudio de mosca tsetse y pongo esta foto aquí para para acordarme decir que la enfermedad que transmite o las enfermedades que transmite enfermedad de ganado y también enfermedad de humanos la mosca tsetse son muy pocos poco estudiadas pocos estudiadas en el sentido de remedios debido a que es enfermedad de pobres en África no es enfermedad de gente de buenos recursos y por lo tanto no hay mucho mercado y por lo tanto ha habido mucho menos investigación que uno esperaría y también para acordarme decir que un papel para un biólogo yo creo aun cuando esté haciendo estudios de interés intelectual pueden ser estudios sobre animales de o organismos de aplicaciones importantes en medicina o en agronomía entonces aquí está la mosca macho copulando con la hembra estas son genitalia de los machos sobre un árbol filogenético hecho con moléculas de las de las especies y básicamente quiero que vean estos diendecitos aquí que van a ser parte de un experimento en glucina palidipis y estructuras esto es una pareja copulando la parte final del abdomen de la hembra punteado los genitales del macho y pintando que realmente el macho está lleno de estructuras que podrían estar estimulando la hembra y el estudio que les voy a contar se enfocaba apenas en dos de ellos todavía hace falta pues seguir estudiando otras partes aquí la punta del cerco recuerda este diente en palidipis lo que se hizo fue cortar aquí la flecha mano izquierda el diente intacto y mano derecha sin el diente y se puso un segundo manipuleo fue de cubrir las setas muy fuertes del esternito del macho y complementariamente estos fueron modificaciones del macho y se modificó las partes de la hembra donde esas estructuras empatan se cubre la superficie del abdomen ventral con esmalte o se se trató de inactivar neuronas receptoras en esa esa parte que podría sentir la presencia de ausencia del diente y se cubría el terguito de la hembra con esmalte básicamente los efectos fueron los siguientes cuando se modifica el cerco del macho tres diferentes respuestas de la hembra se cambian y en forma exactamente de forma predicha si es que la hembra está utilizando los estímulos de estas estructuras para desencadenar estos procesos ovulan menos la esperma llega más a la espermateca perdón llega menos cuando está modificado y ella está más dispuesta a copular otra vez con otro macho si el cerco estuvo modificado igualito pasó cuando el esternito fue modificado igualito cuando en lugar de modificar la hembra en cuanto al abdomen igualito por lo menos en el primero dos tipos de respuestas cuando se modificó el terguito de la hembra entonces la lección básica es reducir estimulación trae como resultado reducir chances de paternidad de ese macho y ahora vamos a simplemente volver a este para indicar hay otra parte del macho que va dentro de la hembra hemos estado hablando de cosas que quedan sobre la superficie de la hembra también hay estructura que va adentro aquí está en descanso mano izquierda el falo base pero cuando está extendido el falo base pues a mano derecha y ahora les muestro cómo es que ese falo base está hasta cierto punto por lo menos uno de los primeros datos sobre qué papel tiene y esto lo que sigue viene de imágenes de contraste de fase del tiempo actual de rayos X utilizando un sincrotrón aquí preparando los ejemplares aquí las moscas moscas sobre palitos etcétera y ahora vamos a ver si soy capaz de hacer salir aquí un video del macho copulando macho mano izquierda la punta del abdomen está en el centro y eso es lo que está pasando mientras copulan o sea es más o menos quietito afuera pero adentro es súper activo el macho no vemos el video perdón ah no se ve carajo para compartir ay yo compartir video ok ah pero no me dice que está compartiendo o un share vamos a ver vamos a ver ahora me meto en esto y no voy a salir no voy a saber salir pero listo listo ya se ve si señor ya se ve ok entonces se está tocando este es el video prometido entonces lo que lo que el objetivo de mostrar eso es es simplemente mostrarles que es hay más cosas pasando de lo que uno pensaba en estas cópulas ok estamos otra vez entonces básicamente creo que voy a rematar ahora se encontró que las estructuras de los genitales de los machos si tienen elaboración mucho más compleja y también tiene divergencias muy rápidas y que en varias especies ya es claro que hacen cortejos de una u otra forma y termino simplemente sacando dos pequeñas conclusiones por un lado pues el trópico es un paraíso para realizar investigaciones biológicas y segundo que yo estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad y privilegio de trabajar acá aquí una lista de gentes que eran coautores que ayudaban con el SEM identificación de ejemplares y fondos de apoyo y con gusto trato de contestar preguntas si puedo muchas gracias vamos a dar unos minutos para preguntas podemos hacer ese levanta la mano y le damos la palabra o ponen el micrófono y hacen la pregunta vamos adelante fernando muchas gracias muchas gracias don william con los folsidos estos de la 170 me llamó mucho la atención que que la hembra pone además como otro otro filtro de selección que es yo le doy pistas a usted y usted me tiene que seguir cierto sí y si puedes repitirlo está quebrado que la hembra pone otro filtro de selección en el que ella da una pista y le dice usted me tiene que seguir de la forma adecuada y me pregunto qué tan común es esto que a veces uno ve por ejemplo que en medio cortejo la la hembra se mueve un poquito hacia un lado y uno lo que piensa es ah mira se estaba acomodando pero pero al rato está pidiendo alguna algún tipo de respuesta del macho sí es muy buena la pregunta y yo siento que es poco común que la gente hayan hecho estudios con detalles suficientes para contestarle bien entre las especies que que se me viene a la mente ahora que que yo he estudiado con algún detalle se da en los en los moscas hay una una especie de diálogo macho y hembra está en los fósidos y está en un grupo de moscas de la cual iba a hablar pero no hubo tiempo de la familia sepsida en donde en ese caso es son sacudidas del cuerpo de la hembra que parecían a uno lo ve a la primera impresión es que ella está tratando de deshacerse del macho de tirarlo que está en la espalda pero resulta que nunca nunca lo logra desalojar y tampoco es que ella está haciéndole una prueba de resistencia que haciendo que el macho que logre pegarse más rato lo va a dejar copular porque si es que lo va a dejar copular lo deja más o menos pronto y todas las todas las copulas que duran mucho rato con el macho encima de ella agitando son fracasos o sea el macho no logra copular con ella entonces yo creo que en ese caso es una información de ella diciendo váyase pues con usted no pero cuántos otros hay es todavía es una buena pregunta y no sé la respuesta a lo mejor hay mucho más supongo que sí hay porque esta otra es estas especies no se escogieron para estudiar porque uno sabía que tenía copulas o cortejos de una otra forma se escogieron para estudiar en todos los casos por ser fácil o difícil o sea cosa fácil se miraba cosa difícil obviamente no se miraba entonces casual en ese sentido Gerardo Chávez Buenas tardes Don William ¿Cómo está? Bien gracias verá que hasta ahora que pone esta información así me doy cuenta que que la decisión de la hembra es muy rápida lo digo porque moscas en el vuelo el macho viene hace sus movimientos para que la hembra lo acepte o le acepte a un estrandencófula pero es es cuestión así unos cuantos minutos y ya hay que tomar la decisión y viene otro macho o sea yo pensaba que era a largo plazo ¿es así de común? Yo yo creo que hay yo diría que hay de todo que hay casos en donde por ejemplo la moscasetze ella está afectada su receptividad a una semana después de la cópula por lo que recibió como estimulación del macho o sea es una decisión a bastante largo plazo hay otros casos donde el caso de estas moscas de la de las malezas chapeadas en que inmediatamente después de la cópula o sea los próximos 10 segundos se mete en la pila o levanta vuelo y se va y entonces es es muy rápido yo creo que hay va a haber de todo en esto y y básicamente una de las cosas de tener en cuenta es que hay tantas tantos procesos diferentes en las hembras que pueden ser afectados algunos de los cuales son de muy corto plazo otros de los cuales son de mediano plazo de días o hasta una semana después se ve el efecto entonces y al fin uno termina pensando que las hembras son como un poco más complicadas bastante más complicadas desde el punto de vista de un macho de lo que pensaba antes que con el criterio de Darwin pues ya se acabó el cuento y se acabó los efectos de la hembra una vez que dejó copular dejó el macho copular pero uno se da cuenta que realmente es muchísimo más complejo conseguir la cooperación total en todos estos diferentes procesos de la hembra Federico Villalobos ¿Cómo está William? ¿Qué hubo? Quería hacer una consulta sobre la variación que usted mencionó en la genitalia de los machos específicamente del báculum en mamíferos porque a ver en mamíferos el báculum pues ciertamente es muy variable y en roedores este presenta hasta como púas ¿verdad? en el extremo terminal pero en otros grupos de mamíferos no presenta esta variación morfológica tan compleja entonces de acuerdo de acuerdo a lo que usted está planteando pues esta variación morfológica estaría asociada entonces con con estimulación de la hembra y que eso implicaría pues que habría selección críptica ¿no? Sin embargo este se ha planteado recientemente que al menos en mamíferos parece ser que el báculum no es una estructura homóloga y que no no sino que ha evolucionado este varias veces a lo largo de la de los mamíferos ¿no? Ajá Entonces en este contexto eh mi mi pregunta no sé si si todavía entonces uno esperaría encontrar esta relación a pesar de que de que que no sea homóloga Ajá Yo yo creo que que sea homólogo no necesariamente implica cosas sobre función puede tener la misma función y a pesar de no ser homólogo puede ser homólogo pero no tener la misma función todo eso es factible en cuanto a la a la primera parte de su comentario sean bueno las funciones de los báculos eh si ha sido y sigue siendo un tópico de discusión y y muy a lo mejor tienen diferentes funciones en diferentes especies en cuanto a la posibilidad de estimulación y y el uso de estimulación como eh eh alterando la elección crítica de la hembra hay estudios de eh en los cuales se hacían eh se se trataba trataban hembras con hormonas para que se pusieran receptivas y después se les estimuló como si fuera una cópula y lograron eh encontrar que el patrón el ritmo de las inserciones y la cantidad de inserciones tuvo un efecto sobre la probabilidad de que iba o no iba ovular y eso en ratones de laboratorio en cuanto a las eh los báculos con garras con prominencias que parecen que raspan a la rasparían a la a la hembra no conozco estudios que tengan este que pongan a prueba eh que busquen pues la la función en ardillas por ejemplo esto es es común eh en primates las eh los penes de los machos típicamente tiene pequeños dientes recurvados o sea curvados proyectando la punta de diente hacia atrás que quiere decir que mientras está moviendo el penes dentro de la hembra eh va a estar causando estimulaciones fuertes el oficio de esas estimulaciones no lo sé pero de los dientes varían entre especies muy cercanamente relacionadas y me hace pensar que probablemente están bajo selección sexual que es típicamente uno de los efectos de selección sexual es una divergencia rápida y hacen falta mayores estudios en este sentido esto es un tópico bonito son en por razones obvias pues mamíferos muchas veces son más difíciles de estudiar que otros y requiere pues de una inversión del tiempo de esfuerzo Federico Chinchilla buenas tardes gracias saludos a todos especialmente don William este quería preguntarle dentro de esos datos que presenta en cada especie bueno los machos al estar intentando cortejar y todo obviamente son números promedio verdad lo que usted está mostrando de número de apretones y número de chillidos y eso su duda es si existe como variación dentro de machos en que algunos machos sean como muy únicos haciendo más cosas o algunos machos que hacen menos y ahorran energía y aún así son exitosos o algo así o son exitosos los que inventan más más cosas realmente es bonita la pregunta y realmente la el mismo tipo de análisis destacaba esta variación algunos machos entre comillas ponían más atención a los chillidos de las hembras que otros machos o sea algunos machos tan pronto que chilla pues suelta otros machos eran más insistentes y seguían apretando aun cuando la hembra chillaba entonces eso y eran los que más cooperaban que ganaban sobre los que menos cooperaban o sea hubo variación en el nivel de cooperación de los machos habían unos machos que ponían atención fina a lo que hacía la hembra y otros machos que no respondían tanto a la a la hembra entonces la respuesta es que sí ahora que que si hay variación porque esa variación eso ya es otra dimensión al cual no llegamos supongo que bueno ni ni trato de sacar batazos no no tengo idea gracias no 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 tengo a nadie más con preguntas si si alguien más David Villalobos sí bueno no no si no entonces Marcelo Marcelo parece ajá ajá cómo están William yo Marcelo pura vida don William eh quería preguntarle si ha visto que esta elaboración o de de la genitalia eh o ese nivel de elaboración se ve asociado como algún factor que uno pueda relacionar con presión de selección sexual y lo pienso como digamos en sistemas donde la gente suele decir que la selección sexual es más fuerte como lex y cosas así sí ajá no sé si me sí 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 yo cuando cuando empecé pensando sobre estas cosas yo me hice una lista de de grupos en donde la genitalia fue particularmente elaborada y trataba y trataba de ver si ahí habían despliegues menos complejos o más complejos o alguna indicación de de la selección sexual antes de la cópula no encontré relación lo que la relación que sí se encontró y para mí es una relación muy importante es entre la monandria de la hembra y la poliandria y en la lógica del de de la la predicción es la la los genitales de los machos esa selección sexual únicamente va a ocurrir si es que las hembras de esa especie se aparean con más de un macho y debería ser que especie si es que la hembra es estrictamente monándrico que copula con un solo macho en toda su vida ya no hay elección críptica pues no hay de dónde elegir hay un solo macho que copula con ella y resulta que hay una correlación muy clara entre monandria y la falta de elaboración de la genitalia del macho y el caso más dramático para mí y más seguro porque realmente medir monandria en las hembras es medio difícil en el campo pues hay un grupo que viene de ancestros que tiene genitalia muy complicada que tiene en este grupo los comegenes bueno ellos son derivados de cucarachas cucarachas tienen genitalia masculina muy complicada los comegenes tienen genitalia muy muy sencillo es apenas una cosita pues con con el cual se introduce la punta en la hembra y se deposita los monazos y resulta que comegenes son estrictamente monándricas la pareja se forma fuera de vuelan los reproductores se encuentran se forma una pareja en tandem muchos ya hemos visto eso en los en las casas cuando salen comegenes cerca una luz de noche y la hembra va caminando el macho atrás caminando caminando encuentra donde hacer una camarita hace una cámara entre los dos tapan la puerta de la cámara y hasta ese momento copulan y así la hembra nunca va a encontrar otro macho en su vida y ellos son estrictamente monándricas monándricas las hembras y precisamente como predicho los la genitalia los genitales de los machos no dan muestras de ser bajo selección sexual hay otros casos así regados mostrando esa misma correlación pero en en cuanto a cortejos otros cortejos y cortejos precópula no hay correlación y y básicamente el problema es yo creo que es razonable que no haya correlación porque es los estímulos que desencadenan respuestas positivas en hembras son de muchas modalidades y y tienen muchos efectos posibles diferentes y el hecho de que se utilizó un estímulo visual en un momento poco tiene que ver con la probabilidad o la posibilidad de que se utilice otro estímulo más tarde en la interacción que sea de tacto o que sea auditivo o que sea otro estímulo visual todo eso está abierto es posible y en en un sentido es impredecible exactamente cuáles estímulos van a estar utilizando hembras de diferentes especies respuesta a no de más clara pero así yo no encuentro la la correlación que estaba pensando usted y creo que es lógico que no se encuentre vamos a tomar un par de preguntas más tiene la mano levantada David Villalobos hola hola me escucha ahora sí 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 es que estaba silenciado mucho gusto tengo una pregunta con respecto a estas arañas y los chillidos si si yo respeto más a la hembra por decirlo así y la aprieto menos eso aumenta la probabilidad de paternidad eso está aumentando mi fitness pero en el caso de la hembra qué efecto tiene hay un efecto en el fitness de la hembra la ok la 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 elección que ejerce la hembra cuando está eligiendo está discriminando entre machos tiene varios posibles beneficios para ella el beneficio probablemente más importante en este contexto es de conseguir hijos particularmente capaces de estimular hembras de la próxima generación y de conseguir hijas particularmente capaces de discriminar entre machos en la próxima generación porque este macho que me está estimulando es hijo de una hembra que discriminó a favor de un macho que cortejo bien ella por lo tanto ella es selectiva y sus hijas van a también o sus nietas van a ser selectivas también entonces la ganancia de la hembra en algunos contextos de selección sexual pueden ser mejores territorios algo que es favorecido por selección natural en estos casos yo creo que mucho más importante es la calidad de los hijos en cuanto a ser buenos para la competencia sexual en la próxima generación o sea yo copulo con un macho sexy voy a conseguir hijos sexys también y por lo tanto voy a tener más nietos de lo que hubiera tenido bueno yo creo que hemos tenido sin duda una presentación extraordinaria y recordaba ahora alguna vez que me decía William es que es muy fácil hacer biología en Costa Rica hay que salir al patio y aquí vimos ejemplos biología de campo en el patio de la casa o debajo de una mesa en un laboratorio es realmente extraordinario no hay que complicarse tantísimo pero sí observar mucho le damos muchas gracias hay comentarios muy positivos en el chat de la presentación y ha sido realmente un honor tenerlo con nosotros otra vez muchas gracias muchas gracias otra vez por la invitación ha sido un placer